Esta vez Si fue por miedo a perder mi identidad Al miedo con el tiempo se deja de temer Y hoy ya no importa si nadie espera nada de vos Tarde o temprano la vida golpea a todos por igual Es la muerte lo peor que puede pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nadie apuesta por vos Amenazas mediante sigue creyendo en vos Siempre duro y constante Ya sabes que sos el más débil de la manada Y hoy no esperas que nadie te regale nada Aprendiendo a dejar el rencor atrás De nada sirve llorar ¿Por qué voy a estar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!